Música 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 Atención, atención, ustedes me van a contestar Las mujeres malas de la casa Los hombres 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 malas de la casa Y las manos arriba Ya vemos, ya vemos, ya vemos Los hombres malas de la casa Los hombres malas de la casa Ahora a los choros muy lentos Y la chona que baila Los hombres malas de la casa 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 Bueno, no sé lo que son Bueno, no sé lo que son Pero es la cosa que los une el amor Vamos a invitar a nuestros amigos Yo siempre tomo el colectivo Y el caballero Le lleva siempre Y bueno, yo le cancelo naturalmente Los honorarios Pero él tiene una voluntad De oro Es muy bueno